¡Hey! Muy buenas que todas... ¡Puta maqui! ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y por eso en esta ocasión me encuentro aquí Me he comprado, bueno, tres paquetes de... Del... Del álbum que cuestan a un sol cada uno, que serían Tres soles. Solo he podido comprar tres Porque, bueno, soy pobre y no tengo dinero Por eso es que estoy coleccionando el álbum este El álbum de los pobres Que se podría decir algo así Así que, pues bueno Antes de abrir los paquetes les voy a proceder a enseñarles Lo que no pude enseñarles en el vídeo anterior Porque me borraron Este... Bueno La... La siguiente parte Así que, pues mire. Oye, mire Le detecta la cara a la cámara Ah, no, espérate. No se vea... No se va a ver en el vídeo Vale A ver, le detectará la cara a ellos así No, no les detecta. Solo les... Ahí sí les está detectando. Pues vale, mira Aquí tenemos a Rusia, tenemos al equipo Estas son las figuritas que he pegado Les voy a mostrar todo rápido Aquí tenemos a Uruguay Tenemos a Egipto Tenemos a Portugal Que solo tengo uno Aquí a España no tengo ninguno Espero que me toque una de España Aquí tenemos a... Que no lo veo bien A Marruecos Perú, que tengo este... A... ¿Cómo se llama? Ruiz Díaz y André Carrillo Tenemos a Francia Tenemos aquí a Islandia Que no tengo ninguno Acá tenemos a Australia Tenemos a Argentina Tenemos a Croacia Que le ganamos en el partido Que le ganamos en el partido Perú le ganó a Croacia Tenemos a Suecia Suecia Y a Corea del Sur Creo que hoy día jugó... Sí, jugó este... Chile contra Suecia Y ganó Chile 2 a 0 Me hubiera gustado que ganara Suecia Pero bueno Tenemos aquí a Bélgica Tenemos a Inglaterra Tenemos a Túnez Que no tengo nada Tenemos a Panamá Que tampoco tengo nada Tenemos a Polonia Que está vacío Tenemos a Colombia Que tampoco tengo... Ah no, me voy a... Perdón Tengo 3 de Colombia Tenemos a Japón Que no tengo nada Tenemos a Senegal Que tengo 2 Tengo aquí el entrenador Y... El entrenador Tengo el arquero Y aquí tengo a 2 defensas Sí, defensa y mediocampistas Acá van 2 defensas Acá es defensa y mediocampista Vale Ahora Vamos a proceder a abrir esto A ver Maldición Vale, lo voy a abrir con la boca Vale A ver Vamos a proceder Ya saben que en este segundo álbum El álbum alterno Van a ir todos los... Los cromos Que van a... Que están este... Que se podría decir este... Repetidos Vale Ya tengo aquí el cromo Tenemos a... Al suizo Fabián Este... Solo voy a decir el primer nombre Ya Fabián Tenemos al mexicano Este... Se siente raro Tengo un cromo detrás de mi mano Que se siente raro Espero que sea un premio Tenemos al mexicano Andrés Tengo al... Polonio Le voy a decir Polonio Este... Mauriz Tengo a... Este... El español David A David El español Tengo a... Fernandinho De Brasil De Brasil De Brasil Madre mía Willy Tengo a Carlos Baca De... Colombia Y tengo al entrenador español Al entrenador de España Vale Esto lo sentía medio raro Esto lo siento como que más grueso Y esto lo siento como que un poquito más delgado Vale Es... Típicos errores de impresión Así... De... Impresión Se le podría decir Impresión Imprimición No sé Vale Vamos a conseguir con el siguiente Vale Vamos a abrirlo aquí mismo Todos lo estamos abriendo así en directo Vale Quítate Vale Tengo otro suizo Tengo a... Esteban Este... Estefan Al suizo Estefan Otro mexicano A... Héctor Tengo a otro polonio Este... Carmen Tengo a España La selección de España Aquí A ver No lo estaba enfocando bien La selección de España Me gustaría que me viniera un premio en uno de estos Vale Tengo este al brasileño Philip Este creo que lo tengo repetida Creo No estoy seguro Tengo a... Carlos Sánchez De Colombia Creo que... Este la tengo repetida Y a Edwin Cardona A Edwin Cardona Pero creo que también lo tengo repetida Este no Pero este sí creo que lo tengo repetida Y a estos dos Las tengo repetidas Vale Ya después Haré un corte Y les avisaré Que si es que en realidad la tengo repetida Vamos a abrir el tercero Vale Otro mexicano Me están viendo bastantes... Varios mexicanos Vale Este creo que es el arquero Sí, este es el arquero de México Tengo al arquero de México A Guillermo Tengo a... Paulinho de Brasil Tengo otra repetida De Carlos Aquí mira Dos Carlos Gemelos Vale, bueno Ya se sabe que tengo repetida Tengo a Carlos Vela De México Es este... Hombre, no lo estaba enfocando bien Perdón Este la tengo repetida Maunet Este es el... Cabeza de Nido Tengo a... Romino Túnez De Argentina Y a... Y al alemán Julian Darlex Vale Voy a hacer un corte Y ya les mostraré Si es que en verdad La tengo repetida O no ¡Suscríbete al canal! 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 Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!